¡Somos promotores familiares! Corpo Boyacá y el Ejército Nacional vienen trabajando de manera articulada en la siembra de árboles como parte de la campaña de silvicultura urbana, más bosques en mi ciudad. Todo el año 2019 va a ser trabajo de bosques en las ciudades, bosques en los municipios, en los principales parques, en las avenidas, con apoyo de colegios, de juntas de acción comunal, con el valioso apoyo de nuestro glorioso Ejército Nacional y todas aquellas instituciones que se quieran vincular en este proceso de generar más bosques en nuestras ciudades. Por su parte, el coronel César Pardo Murillo, segundo comandante y jefe del Estado Mayor, señaló. Pensaría yo que qué mejor momento, ya que estamos con nuestros 200 años del Bicentenario, para que ese Bicentenario sea también con Corpo Boyacá. En cada una de las actividades que vamos a efectuar nosotros de acción integral en los municipios, vamos a colocar la mano de obra para colocar la siembra y conservar mientras esté un soldado. Vamos a garantizar que el árbol debe crecer, pero necesitamos del apoyo de la comunidad. Si trabajamos de la mano, realmente vamos a tener cada vez zonas verdes más agradables para nuestros niños y para el futuro de la gente de Boyacá. A estas actividades se han vinculado soldados gestores ambientales de la Primera Brigada. En Ruitama, el Grupo de Caballería Número 1 Silva Plazas y en Sogamoso, el Batallón de Artillería Tarki, contando también con la participación de instituciones educativas. Nos vamos con toda, con la palma de cera. Cuatro mil palmas de cera van a ser sembradas. Cada funcionario de la corporación se va a comprometer con la siembra y cuidado de una. Y en los municipios, principalmente en la región de Lengupá, la palma de cera va a ser la protagonista en esta Semana Santa. La meta del 2019 será plantar 10.000 árboles de especies nativas en sitios públicos y urbanos de los municipios Tunja, Duitama y Sogamoso, como Pino Colombiano, Arrayán, Aliso y Roble. Estos capturan partículas contaminantes, liberan oxígeno, embellecen los entornos, dan sombra, entre otras bondades. Cápsula Informativa Corpo Boyacá